Fue muy duro, y de hecho de que, como me hacían esos pequeños comentarios, que a lo mejor los hacían como de broma, pero, ajá, y me dolía, entonces yo de aquí yo empecé, que no voy a llorar. ¿Por qué llegaste a terapia? Pues mira, yo llegué cuando empezó pandemia, llevaba pandemia como tres meses, y yo empecé a sentir súper mal, o sea, literalmente no tenía ganas de nada, absolutamente nada, aparte siento que fue muy difícil convivir tanto tiempo en familia, ya que no estamos acostumbrados entre nuestra familia, porque todos nos lo pasamos trabajando fuera de casa, entonces estar encerrados fue como, o sea, fue mucha presión, bueno, al menos para mí, sentí mucha presión, empecé a sentirme, lloraba de la nada, en las noches no dormía absolutamente nada, no tenía ganas de comer, o sea, estaba muy mal, tenía demasiada ansiedad, y dije, sabes que, o sea, no, no voy a poder, o sea, yo dije, de aquí no voy a salir, entonces dije, bueno, pues busco ayuda, ¿no? O sea, creo que es lo más, lo más consciente para ti, y dije, ok, voy a buscar ayuda, empecé en Instagram de que había psicólogos y todo, y a mí me habían recomendado a esa psicóloga por parte de psicología de la uni, y dije, bueno, la voy a buscar, pues en total saqué cita y le dije a mi mamá, que sabes qué, voy a ir con una psicóloga, me siento muy mal, y así, mi mamá, pues, pues bueno, o sea, es tu problema, así es nuestra familia, y yo dije, ah, bueno, entonces empecé a ir, y desde que llegué, fue como que, no llevaba ni cinco minutos, y solté de aquí llorándome toda la sesión, las dos horas. Pero, paréntesis, Melody desde chiquita llora por todo, entonces, hazme cuenta que mi mamá iba manejando, y ponía una canción de Luis Miguel, mi mamá, y ella lloraba por eso, que estaba en una canción muy triste, y ella la sentía. Cuando estaba chiquita. Ay, hasta la fecha. Entonces, cuando entra la pandemia, yo no vivía con ella, yo vivía ya en mi familia, pero siempre pensábamos que como que era muy sentimental, o maximizaba todo mucho, entonces, no seas exagerada, o sea, estás haciendo como que tormentando un vaso de agua, pero sin saber lo que le pasaba realmente, ¿sabes? Ok. Sí, realmente fue muy duro, y de hecho de que, como me hacían esos pequeños comentarios, que a lo mejor los hacían como de broma, pero, ajá, y me dolía, entonces yo dije que yo empecé que no voy a llorar, o sea, enfrente de ella, de mi mamá, de que ya no, ya no quería llorar, pero en la noche no podía dejar de llorar, no dormía, o sea, literalmente me la estaba pasando muy mal, y fue cuando, fue como a los seis meses de pandemia que le dije, o sea, oye, ¿sabes qué? Voy a abrir un grupo de ejercicio, porque ya ocupo como que la, o sea, la psicóloga me dijo que te recomiendo esto, y me quedó, bueno, está bien, y abrí un grupo de ejercicio con mi hermana, de hecho, y pues eso también me ayudó un chorro a salir un poquito, pero realmente ir a terapia es lo mejor que me ha pasado, o sea... Lo mejor que te ha pasado es ser mi hermana. No manches, ahora entiendo por qué ocupas el psicólogo de cajón. No, y no has conocido a mi mamá. Oh my gosh. Oye, pero, o sea, ¿qué fue lo que tú sientes que has aprendido, o sea, en este tiempo yendo a terapia? Demasiadas cosas. O sea, verdaderamente, si tú no cuidas tu paz mental, bueno, tu salud mental, nadie lo va a hacer por ti. Absolutamente nadie. O sea, porque la gente, la misma gente hace muchos comentarios que dicen de que hay, o sea, lo hacen inconscientemente, pero no saben cómo duele. Entonces yo he aprendido a cuidar mis comentarios antes de decirlos, de que sabes que los voy a pensar dos veces, a ver si lastimo o no lastimo a la gente. Ok. Porque realmente hasta un solo comentario te puede llevar hasta abajo. Este, o sea, es que es impresionante. O sea, tienes que cuidarte por ti misma, porque nadie lo va a hacer. Porque mamá un día se va a ir, mi hermana un día se va a ir, y yo me voy a quedar. Entonces yo me dije que sabes que me tengo que cuidar yo sola. Ok. O sea, yo tengo que cuidar de mí, de mi paz mental, de mi cuerpo, o sea, de todo, porque un día ya no va a haber nadie, que esperemos que no. Pero sí, entonces he aprendido eso. Y aparte, pues te ayuda mucho a buscar el camino como... Un psicólogo no te va a decir qué hacer. O sea, un psicólogo no te va a dar una orden de que es que tú tienes que hacer esto, esto está mal. No. Él te va a hacer que tú te des cuenta de que estás haciendo mal y que puedas mejorar. Y ya es tu decisión si ir por el camino bueno o el camino malo. O sea, un psicólogo te guía, literalmente. O sea, él te guía a que tú mejores. Pero es tu decisión si tú lo quieres cambiar o no. Porque nadie va a cambiar a la fuerza. O sea, tú no puedes obligar a alguien a cambiar, porque pues no, o sea, si no es de ciencia, él tiene que decir que sabes que quiero cambiar. Y ya toma la decisión si ir por el camino bueno o ir por el camino malo. ¡Gracias! 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 Gracias.